Este domingo llega una gala muy especial, doble desafío, primero de lantanes grises. El cocinero o la cocinera que se salva de la gala de eliminación es... Uno de ellos cocinará por salvarse y subir al balcón y los demás competidores cocinarán para no ser eliminados. Un participante abandonará estas cocinas para siempre. Van a tener que trabajar con ingredientes muy particulares. Preparate para vivir una gala de eliminación llena de emoción y sorpresas. Nos queremos ver trabajar bajo presión. ¿Qué te va a salvar hoy? Noto como un nivel como un baja. Uno de ustedes dos hoy nos abandona. Este domingo, Masterchef, gala de eliminación con la conducción de Guantanara a las 10 y media de la noche por Telefe. Revivir Masterchef gratis en Pluto TV.